hola qué tal los saludo les habla ángelo rico y el vídeo que veremos a continuación se me hace muy interesante ya que estamos viviendo una época de crisis una época de intensa convulsión social estamos viviendo un momento en el que hipotéticamente estamos cerca de una crisis del sistema capitalista cuando al mismo tiempo estamos viviendo el momento de mayor prosperidad económica de la historia una prosperidad que está tocando a muchas personas pero que a muchas otras aparentemente no entonces creo que es el momento de aclarar las ideas y para comenzar a aclarar las ideas lo principal es comenzar aclarando de qué se trata el sistema capitalista o el sistema de libre mercado o de aparentemente libre mercado y también de qué se trata o explicar lo mejor posible de que se trata el sistema socialista al principio explicaremos estos dos tipos de sistemas políticos y económicos los explicaremos desde el punto de vista teórico pero quédate hasta el final porque es precisamente hacia el final cuando mostraremos los datos es decir cuando mostraremos en la práctica en la vida real cuáles han sido los resultados de los sistemas económicos capitalistas y también los resultados que han utilizado como sistema económico el socialista vamos a explicarlo de manera teórica y al final nos acompañaremos de datos esto es importante porque recuerden que los datos matan relato entonces comencemos por el sistema socialista un sistema que desde el punto de vista de muchas encuestas según los resultados de muchas encuestas es un sistema apoyado por gran parte de nuestra juventud especialmente los millennials entonces vamos a ver de qué se trata el sistema socialista lo primero que tenemos que decir es que el sistema socialista su base principal su columna vertebral está basada en la planificación central de los medios de producción es decir no será un empresario no será un emprendedor y no será un individuo quien elija en qué invertir los recursos o hacia dónde dirigir los recursos donde poner la energía dónde poner el enfoque sino que será el estado a través de la planificación central quien determinará cómo se utilizarán los medios de producción en este sentido para lograr este objetivo un sistema socialista propende por la propiedad y por el control de los medios de producción por parte de una super estructura esta super estructura la debemos entender según los escritos o los papers dejado por marx y por angel la debemos entender como las leyes las normas toda la arquitectura jurídica y toda la arquitectura burocrática que tendrá como objetivo dirigir la vida económica nacional entonces en términos muy simples la super estructura la debemos entender como el estado entonces volviendo al principio ser el estado quien tenga la propiedad y el control de los medios de producción el estado es la super estructura pero entonces cómo debemos entender el estado desde el punto de vista de la filosofía la política política y económica socialista el estado lo tenemos que entender como un colectivo ese colectivo está representado por el estado y el estado toma decisiones en nombre de ese colectivo desde el punto de vista socialista existen tres actores principales el primero que no está en orden de importancia el primero de ellos es el capitalista el segundo de ellos es el proletario o es el obrero los que trabajan en las fábricas y el tercero de ellos es el campesino para la filosofía política socialista el capitalista debería ser anulado y el colectivo es decir el estado debe ser la representación única y exclusiva tanto del proletario como del campesino es allí cuando llegamos a frases como las siguientes y es que el estado se tiene que convertir en la dictadura del proletariado el capitalista sale de escena por lo tanto el capitalista ya no será el dueño de los medios de producción ya no será el que decida o el que coordine hacia donde se dirigen los recursos sino que eso ocurrirá de manera central y de manera planificada a través del estado que es una representación de este colectivo y por lo tanto tenemos una dictadura del proletariado por lo tanto los medios de producción están en manos de este colectivo este colectivo es el estado y por lo tanto en este sentido en la práctica según la concepción socialista o el objetivo que ellos persiguen debe ser el estado quien decida sobre los siguientes temas el estado debe decidir acerca de quién produce también debe decidir qué se produce también debe decidir cómo se produce y a qué precio se produce esta última parte de a qué precio se produce tiene un problema de cálculo económico y es este problema de cálculo económico lo que evidentemente no permitió que la unión soviética prosperará o es lo que no permite este problema de cálculo económico es lo que no permite que cuba sea próspera o que venezuela sea próspera pero eso lo veremos más adelante cuando expliquemos de qué trata el capitalismo pero para entender un poco mejor en detalle esto que acabamos de esbozar desde el punto de vista filosófico para el socialismo el colectivo es más importante que el individuo primero es el colectivo y después es el individuo por esto es que en el sistema socialista prima el interés general prima el bien común y todos los individuos debemos hacer lo mejor para el colectivo no para sí mismos que es por lo que propende el capitalismo el hecho es que en la práctica por más socialista que sea un estado o que sea una nación o que sea una sociedad al final a pesar de que nosotros pensemos que el estado es un colectivo y que el estado actúa o toma decisiones en nombre de este colectivo a pesar de eso al final de cuentas es un individuo o un grupo de individuos los que ejercen el liderazgo dentro del sistema socialista en la práctica esto lo que significa es que es un individuo quien toma las decisiones y no un colectivo cuando hablamos de colectivo esto suena muy romántico porque es pensar en el bien común y es pensar en el bien general y no en el bien particular pero a la hora de la verdad quien toma las decisiones es el líder es el líder del partido socialista o es el líder del partido comunista más adelante veremos cuáles son las diferencias entre socialismo y comunismo o es el líder de esa nación socialista es el líder quien toma las decisiones en conjunto con un grupo muy pequeño de individuos sobre qué toma las decisiones sobre la vida del resto de seres humanos y esto es todo lo opuesto a la libertad y me pondré como ejemplo para explicarlo un poco mejor yo soy ángelo rico y me dedico a las inversiones soy emprendedor digital y también me dedico a hacer negocios si yo viviese en un estado socialista en un sistema político y económico socialista sería un burócrata quien tendría todo el derecho y toda la autoridad porque está en representación de este colectivo de decirme a partir de ahora señor ángelo rico sus bienes ya no serán sus bienes sus bienes pertenecerán al proletariado pertenecerán al estado pero además usted ya no se podrá dedicar a las inversiones o a los negocios a partir de ahora usted será agricultor o a partir de ahora usted será minero o a partir de ahora usted trabajará en las fábricas o a partir de ahora usted se dedicará a lo que a mí me salga de los cojones y esto es en la práctica a lo que nos referimos cuando hablamos de planificación central un individuo que es un burócrata en representación del estado que es representación de este colectivo le dice a los demás que producir cuánto producir a qué precio producir cuánto se merece ganar a qué se tiene que dedicar que tiene que estudiar etcétera 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 pero hasta este punto creo que es interesante mencionar las diferencias porque existen diferencias entre un modelo socialista y un modelo comunista lo primero que tengo que decir es que los dos persiguen más o menos los mismos objetivos que es el control de los medios de producción sin embargo estos objetivos los persiguen en diferentes escalas y también los intentan lograr a través de distintos medios en el caso de los socialistas ellos intentan utilizar la democracia como el vehículo idóneo para llegar al poder por el contrario los comunistas creen fervientemente en crear una revolución para llegar al poder el término revolución es para hacer referencia a que ellos están de acuerdo con todo tipo de formas de lucha incluida la violencia incluido el uso de las armas incluida la violencia contra la propia sociedad ellos están de acuerdo con el uso de todas las formas de lucha para llegar al poder y una vez llegados al poder instaurar su modelo comunista que es un control total y absoluto de los medios de producción en el caso de los socialistas ellos utilizan la democracia pero además de intentar llegar al poder a través de medios democráticos ellos ven la viabilidad de convivir con y con las instituciones democráticas pero también de viables desarrollar su concepto filosófico y su concepto político en un ecosistema más o menos capitalista es decir que los socialistas podrían convivir con capitalistas y en una economía de libre mercado por el contrario los comunistas solamente ven la viabilidad de ejecutar una revolución para llegar al poder pero además ellos no son capaces de convivir no es su intención no es su objetivo de convivir en un entorno capitalista o de libre mercado o de respeto a la propiedad privada ellos lo que hacen es anular todo esto que pertenece al libre mercado y apropiarse completamente de los medios de producción planificación central de los medios de producción y decidir de manera absoluta que se produce quién lo produce y a qué precio se produce una de las cuestiones más importantes que hasta este momento no hemos abordado es la razón principal por la que para un sistema socialista es tan importante tener el control absoluto y la propiedad de los medios de producción y la razón es muy sencilla y es que el objetivo principal de un modelo socialista y también de un modelo comunista su objetivo principal es combatir la desigualdad y en este sentido autores como Karl Marx o Engel se preguntaban cosas como las siguientes porque unas personas tienen que ganar más dinero o vivir mejor que otras personas si al final de cuentas todos incluyendo capitalistas obreros o campesinos todos participan dentro del proceso de producción porque ocurre una distribución inequitativa de la renta de la riqueza y del ingreso y es en este sentido que la plusvalía se convierte en el eje central de la confrontación entre el modelo socialista y el modelo capitalista de organizar económicamente a la sociedad este tema de la plusvalía es muy interesante y muy importante pero lo veremos con detalle en el siguiente capítulo donde explicaremos en qué consiste el capitalismo cuáles son sus ventajas y sus posibles desventajas hasta aquí más o menos ya tenemos el panorama acerca de que ya que estamos haciendo referencia cuando hablamos de socialismo a continuación en el siguiente vídeo porque éste ya se hizo muy largo en el siguiente vídeo explicaremos de qué trata el capitalismo cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades pero recuerden lo más importante al final de este segundo vídeo vendremos con todos los datos y esto será espectacular como siempre si esta información te parece valiosa si este conocimiento te abre la mente a nuevos conceptos o te convierte convierte tu pensamiento en algo más integral y en una persona más inteligente para tomar decisiones si crees que es así pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales y por favor tienes que estar pendiente del segundo vídeo hasta la próxima